Bueno, hoy día vamos a hacer un arroz con leche que es maravilloso, que además le vamos a dar punto en la olla y va a quedar un poco como un manjar blanco muy liviano de arroz con leche que es riquísimo. Vamos a empezar con todos los secretitos o técnicas para que les quede maravilloso. Este arroz con leche cuando la gente me encuentra por la calle me dice que es delicioso y le queda maravilloso, así es que tiene unos comentarios muy ricos. Vamos a ponerle naranja, pero para que el amargor de la naranja no invada nuestro arroz con leche, vamos a tomar un poco de cáscara de naranja y lo vamos a poner en una ollita de agua a hervir y le vamos a cambiar el agua cinco veces. ¿Por qué sucede esto? Porque esta cáscara de naranja que estoy sacando va a ir al arroz con leche, pero si yo no le quito ese amargor, el amargor se va a quedar en mi arroz. Entonces lo que vamos a hacer acá también, ahora vamos a prender la olla de acá atrás donde está. Entonces en la olla grande donde vamos a hacer el arroz con leche pongo cinco tazas de agua a hervir y le voy a poner una rama grande de canela y le voy a poner cuatro clavitos de olor. No más de cuatro, no le pongan un montón porque tampoco quiero que sepa cuando te curas los dentistas los dientes. Entonces, una vez que ya hervio el primer hervor de la naranja, esta agua la boto, recojo mi cáscara de naranja y vuelvo a llenar con agua y le doy otro hervor y le cambio el agua cinco veces. Acá voy a esperar que hierva el agua en mi olla grande y le voy a poner una taza de arroz. Este arroz se va a granear con mi canela, mi clavo de olor, cuatro clavitos y esta cáscara de naranja que la estoy blanqueando y le estoy quitando el amargor. Entonces, una vez que ya está el segundo hervor de la cáscara y como les dije, la vamos a cambiar cinco veces y es bien rápido porque como hay poquita agua en la olla chiquita, ustedes lo van a poder ir cambiando rapidito y mientras que hierve esta agua donde vamos a poner la taza de arroz, ya pueden haber tres o cuatro veces el cambio de agua de la naranja. Luego tenemos acá nuestras pasitas rubias que las vamos a poner en algún momento, al final le vamos a poner una yemita y por supuesto sal para que haga el equilibrio, vainilla y dos tarros de leche condensada y uno de leche evaporada pura. ¿Hay recetas que dicen un tarro de leche condensada? No, para que tenga ese dulcecito que amarra tipo manja blanco tiene que ponerle dos tarros de leche condensada por esta cantidad de arroz y más bien lo que queremos es que ya esté para ponerlo acá. Entonces, una vez que ya hirvió acá el agua, voy a poner mi arroz a que se cocine con estos sabores acá, ¿ven? Una vez que ya tengo por quinta vez blanqueada mi cascarita de naranja, ya la pongo acá para que el arroz que está graneando quede con también el saborcito a naranja. Les vamos a esperar que se cocine en este arrocito para ver qué sigue, ¿no? Una vez que ya se ha secado el agua de nuestro arroz y se ha graneado, esas canelitas, eso lo vamos a sacar después, primero le vamos a poner la leche evaporada entera. Vamos a sacar todo lo que está acá adentro y le vamos a empezar a dar punto al arroz así con la leche. Vamos a subir un poquito el fuego. Lo que le vamos a hacer ahora es simplemente darle punto. Me he puesto mis anteojos porque como a veces ya no veo mucho, quiero ver exactamente cómo va quedando el punto de mi arroz. Una vez que ya hemos visto que está hirviendo la leche, le ponemos la primera leche condensada de las dos. Acá ponemos y le damos punto. ¿Ven? Que ya está hirviendo, entonces ahora le vamos a ir dando punto. Las pasitas las vamos a poner al final cuando retiremos todas las cosas que tenemos acá porque si es que no le retiro todas estas cositas, se van a confundir con las pasas. Entonces tengo que darle punto y una vez que ya empiece a dar punto con la segunda leche condensada y la vainilla, ahí le voy retirando todas estas ramitas. Una vez que vemos que está espesando, ven que el arroz ya está graneando con las leches y la canela y todo. Le ponemos la segunda leche condensada y lo seguimos cocinando. Y esto se está poniendo como un arroz con leche a manjar blancado, que es más rico, pues la leche condensada y la leche evaporada está agarrando su punto. Y a este punto le ponemos su esencia de vainilla. Una vez que ya estamos espesando nuestro arroz con leche, miren, ya tiene consistencia un poco de maja blanco ligerito, yo voy a empezar a sacarle las ramitas de canela y le vamos a poner las pasitas. Todo lo que es negrito se lo voy sacando. Y ahí saco también las ramas, las cáscara de naranja. Acá ya estamos, ya está espesito nuestro arroz con leche. Y ahorita le vamos a poner las pasitas. Sacamos todas las canelitas. Y los clavitos de olor, miren, acá está. Miren, ya está nuestro arroz con leche. Ahora le ponemos las pasas. Si quieren ponerle pasas rubias o pasas negras, pero a mí me gusta como queda con las pasas rubias. Y miren la maravilla del arroz con leche que tenemos. Huele delicioso. Entonces a este punto, moviendo bien fuerte, le pongo la yema, que es lo que le va a dar el toquecito, que aunque ustedes no crean, me muevo rápido para que no se me cocine. Y esto le va a dar el cuerpito que necesita. Y lo movemos rápido para que no se cocine como huevo revuelto, sino simplemente que se cocine la yema con el calor del arroz con leche. Y lo vamos a sacar en este punto porque ahora que lo pongamos en la dulcera, se va a poner un poquito más espesito. Miren la maravilla. Miren cómo está nuestro arroz con leche. Miren, ahí está. Te voy a dejarlo ahí reposar un ratito. Voy a limpiar acá todo para poder acomodarlo. Y le vamos a poner una pizca de sal, que es lo que hace que nivele el dulce. Y ahí tenemos nuestro arroz con leche. Una vez que está nuestro arroz con leche, hemos limpiado todo para poder poner nuestro arroz con leche en su molde. Y como la olla pesa, porque es una olla de fondo grueso, porque no se queme nuestro arroz, miren, ahí está nuestro arroz con leche. Qué bien amajablancado. Qué rico huele. Vamos a sacar todo porque lo que queda pegado es lo más rico. Miren. Entonces este de acá lo voy a poner acá un ratito. Vamos a limpiar acá. Y cómo queda riquísimo el arroz con leche. Aparte, vamos a secarme bien las manos, vamos a poner la canelita. Porque se pone así. Y un poquito de coco de pelo largo tostadito, que le da ese swing. Vamos a guardar esto por acá. Me voy a guardar las manos para hacer la presentación del arroz con leche. Esto ya lo ponemos por acá. Y acá tenemos nuestro arroz con leche maravilloso, calientito, que huele delicioso. Espero que lo hagan. Tengan paciencia. Sacarle la amargura a la naranja es una maravilla. Sancochar el arroz con la caja de naranja, la canela, el clavo. Darle la vuelta con mucho tiempo y con mucho amor y dedicación a saborarlo con leche con dos condensadas y una evaporada y su yemita al final. Y si quiere, le pueden poner un poquito de oporto, pero después lo pone un poquito oscuro. En cambio, así está de campeonato. Espero que lo hagan cualquier pregunta aquí en nuestra página de Ali para poder ayudarlos en todo lo que ustedes quieran y nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!